Para que nos digamos las cosas que no tenemos que decir, como yo considero que yo soy un caballero y espero que podamos hablar tranquilos, o no, o como quiera él, ¿no? Raúl Cassini, Daniel Moyo te saluda, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me conoces, Raúl? Yo, personalmente no. No, radial, periodísticamente. Radial sí, te conozco, sí. ¿Y por qué? Ahora, ahora. ¿Y las 15 veces que hablamos anteriormente? No, más. Un poco más de 15 veces. Vás que hablamos un poco más de 15 veces. Ahí, que 30, no tenemos problema, hablamos con todo el mundo. Pero eso no significa que te conozca o no te conozca. No, no, pero... Sí te conozco, claro que te conozco. Claro que te conozco. ¿Y por qué mentiste diciendo que no me conocías? Hola. Sí, digo, ¿por qué mentiste diciendo que no me conocías? Porque no te conozco físicamente, no te conozco. Te lo vuelvo a repetir, no te conozco físicamente. No, pero a ver, el informe que estaban haciendo en televisión, era un informe... En todo caso, a ver, a ver. Sí. ¿Escuchás? Yo te escucho perfecto, Raúl. ¿Eh? Me encanta que haya... Hola. Primero te quiero decir que me encanta que hayas estado charlar. Hola, porque acá tengo poca señal. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho como si estuvieses acá, Raúl. Bueno, yo te dije a mí, señor. Te decía, no sé hasta dónde me escuchaste, te decía que vos dijiste por todos lados que yo era hincha de River. No me molesta, no me interesa. Primero, lo principal, no soy hincha de River, yo soy hincha de Chacavita, lo dije por todos lados y siempre lo dije. No, su hija de River. Y cuando fui profesionalmente, y cuando fui profesionalmente de que yo estuve por ir a jugar a River, tres veces, cuatro veces, dije que así, obviamente, si yo venía de jugar a un equipo cualquiera, venía libre, realmente no tenía ganas de ir a jugar a River. ¿Por qué no tenía ganas de ir a jugar a River? Raúl, ¿podemos hacer un relato cronológico, Raúl? Sí, el que vos quieras. Listo. Primero cuando vinió lo que se llamó... Pará, primero te voy a decir una cosa. Voy a hacer que la gente escuche las cosas que vos dijiste de mí, ¿está bien? Que yo vente de River, primero. Sí, porque tengo un artículo... Pará, 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 que yo dirigí seis partidos en los Andes y me echaron a la mierda. Yo dirigí un año y medio en los Andes y jugué para clasificar, para subir a la primera Nacional de... Segundo... Perfecto. Segundo tema. No dirigí seis partidos y me echaron a la mierda como vos dijiste, sino llamó a Pablo Palavino, que vos capaz que lo conocés. Sí, que lo conozco. Ah, llámalo. Y te echaron, porque te fue mal, Raúl, porque si no, no te echaron. ¿Te echaron? No, no, no me echaron, estás equivocado vos. Ah, no, te echaron. No, no me echaron. No, está malo. ¿Por qué no te renovaron el contrato? ¿Vos no trabajás en la política? ¿Cómo? ¿Vos no trabajás para la política? Sí. Ah, bueno, ¿no lo conocés a Pablo? Te dije que sí. Llámalo. Pero, ¿cómo lo voy a llamar? Primero Pablo tiene otras cosas que resolver, averigualo. Por eso, pregúntale. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya sé, ya sé yo todo, ¿eh? Yo sé todo. ¿Qué es lo que sabe todo? Pero, ¿por qué me... No, no, un montón de cosas. Para, para, yo no me quiero pelear con vos, Daniel. No me quiero pelear. No, pero ¿cómo no querés decir si me decís que me tenés sodio y asco? ¿De qué estás hablando? No, no, no. Ah, eso es otra cosa más. Yo no es que te tenga odio y asco. Yo tengo odio y asco cuando atacan de la manera que atacan, radialmente. Y si estabas escuchando esto. Que debes a la gente. No, no, yo no lo escuché. Ah, ¿no? Lo viste famoso en YouTube por las declaraciones tuyas. Obviamente lo escuché. A mí me lo hicieron escuchar. Y a mí esas cosas me dan muchísimo... Me peleo con los del panel de mi programa también, ¿eh? Porque a mí no me gusta atacar en esa manera los jugadores de fútbol. No me gusta. Primero, pará, digo... Y vos dijiste que tienen que pedir perdón. Sí, los jugadores tienen que pedir perdón porque fue un papelón. Pero... ¿Y ustedes no tienen que pedir nunca? ¿Perdón nunca? ¿Ustedes no piden perdón nunca cuando se equivocan? Por supuesto. No. Se equivocan ni me llena de veces. Como se puede equivocar un jugador de fútbol que es un laburante. Lo que vos no entiendes es que es un laburante el jugador de fútbol. Yo por eso te ataquí. Porque yo fui un jugador de fútbol. Y otra cosa más. Para los intras de Boca que están escuchando, te lo voy a decir otra cosa más. Vos me dijiste que yo me cuelgo de Riquelme. Que yo, jugando con Riveles, obviamente seré campeón. Vos, si estás en una radio partidaria de Boca, vos no podés no saber que yo no jugué con Riquelme. No, que te colgaba el que ha dicho con pecado. Yo no tuve la suerte de jugar con Juan Román de Quimbra. No tuve. Y otra cosa más te digo. Yo no soy amigo de Juan Román. Tengo muy buena relación con Román. Tengo buena relación con Román. Nada más. Déjamelo que lo ponga en duda. Con Delgado y con Román que tengas buena relación. Yo, Daniel Mueva, no tengo buena relación. No, no, no. Si tengo buena relación, cómo no. No me quedas escuchando lo que te digo, querés escuchar lo que vos querés. Tengo buena relación con Román. Y tengo muy buena relación con el Chelo. Pero para, ¿vas a hablar vos solo? ¿Vas a hablar vos solo? No, no. El Chelo es el padrino de mi hija. Tengo muy buena relación, obviamente, y fuimos juntos. Bien. ¿Puedo hablar yo ahora? Con el Chelo así, con Román no. ¿Puedo hablar yo ahora? Y después de cuando... Yo no te decía la muerte a vos, ¿eh? ¿Ah, no? Como vos decís en todos lados, yo te decía la muerte. No, vos decís que lo quiero ver que pasa el cadáver de la esquina de mi casa. No, no, pero no. ¿Qué es un cadáver? Eso es un dicho de la abuela. Yo no te voy. A ver, Daniel. Y no lo haga. No lo haga. Yo cuando quiera, porque vos dijiste que querías hablar conmigo personalmente. Que vos cuando quieras, donde quieras, y lo que sea. Cuando hablamos personalmente, toma un café. Y esto termina ahí nomás, nada más. ¿Qué te tracias? No hay ningún problema. ¿Puedo hablar yo, Cassini? No hay ningún problema. Sí, habla, Daniel. Pero que quede claro todo esto que te equivocaste. Listo. Cassini, Cassini, vos me impecaste. Que te equivocaste en el relato, ¿ok? ¿Cómo me equivoqué, Cassini? Pero, escuchame, primero. No, no, con las cosas que dijiste. Que yo jugué con Román y no jugué. No, yo no dije que yo jugué. A los seis partidos a la mierda. Y yo dirigí un año y medio a los Andes y entré en la octagonal para ascender. Y me fui solo, solo. Y al día de hoy me sigue llamando a la gente de los Andes para dirigir. O sea, te has equivocado en esas dos cosas. Y te equivocás en el pelo también. Soy pelado, soy pelado. Pero no me fui a hacer ningún tratamiento para que el pelo me crezca. Y no tengo ningún problema tampoco. Y eso te hace... Por eso me causó mucha gracia, vos, yo te escuchaba. La verdad te digo, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Y tú la muerte no te la deshiegues. Es un dicho de nuestros abuelos. Que cuando uno está enojado, lo único que tiene que hacer es esperar. Entonces, ese es un dicho, nunca lo escuchaste vos. No, ¿sabés que yo no lo digo por televisión? Porque la gente escucha. ¿Sabés qué pasa? Pero vos no escuchaste ese dicho. No hay malo. Yo no te decía la muerte a vos. Estás haciendo un soliloquio, Cassini. Yo no hago nada. Vos me das la posibilidad de hablar a mí. Y vos querés hablar conmigo. Te quiero preguntar. Yo estoy... No, pero yo estoy primero... Primero. Vos preguntate lo que quieras. Yo primero te estoy diciendo las cosas que vos dijiste, que vos te confundiste. ¿Entendés? Y yo se las estoy aclarando nada más. Yo no tengo ningún problema con vos. Ahora, decí lo que vos quieras. Primero. Cuando el pollo viñuelo te preguntó... Cuando el pollo viñuelo te preguntó quién es Mollo, dijiste, no lo conozco. Está bien. ¿Qué problema hay? ¿Por qué te enojas por eso? Porque yo tengo una transmisión de 15 años. Tengo anunciantes que me llamaron y me dijeron, si Cassini no te conoce, es que no te... Entonces, es mala leche. Porque vos salís al aire acá, hablando conmigo. ¿Mala leche? Sí. Si vos tenés mala leche, porque si vos decís que no me conocés, tenés mala leche. O tenés un micrófono, déjame terminar porque vos hablaste. O tenés un micrófono, y tenés un micrófono ejerciendo un rol de un periodismo que no lo sabés. Porque lo menos que tiene que saber un periodista, quiénes son los que trabajan y los que hacen. Vos no lo sabés. No soy periodista. No soy periodista. Sí, claro. Adiós, si decís campeón. Si te comés toda la leche. No, por eso. Sí, todavía no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero trabajo en un canal, uno de los más practiciosos del país y del mundo. Por supuesto. No soy periodista. No soy periodista. Si no nadie se lo agarra, que se lo agarra, que se lo agarra, que se lo agarra cualquier cosa, si yo le hago una M o una S, le decís lo agarra, ¿qué problema hay? Pero yo no soy periodista. No, y agarrás y me decís, vení que te quiero a ver acá, Fierita. Agárralo el video y fíjate, vení que te quiero acá y esperás en el clase. Sí, 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 te quiero ver ahí el día que nosotros hagamos campeón. Ojalá yo quiera clase. Y vos te pensás que yo no, y vos te pensás que no me vas a dejar hablar. Después las cosas que vos decís no lo sé, yo no digo que yo, yo soy argentino. Y me voy a quiero que se atendiga a salir campeón. Y sí, obviamente, y lo dije, y lo dije. Y ojalá si algún día sale campeón, ahí es donde hay que esperar y ver pasar el cadáver por la puerta, ¿entendés? Pero no, no, eso es un dicho del abuelo. Eso es un dicho del abuelo, Daniel. Eso es un dicho del abuelo. Te agarraste de eso, Daniel. Es un dicho de los abuelos. ¿Qué cadáveres, dicho de los abuelos? No, el tuyo no. El tuyo no, yo no muerto a nadie, por eso soy un robot que siempre. Pero si no estás, vos sabés cómo arrancar, Cassini. ¿Vos no tenés nada de ir? Yo sí voy a ir y me lo garpo yo, quedate tranquilo. ¿O no me dijiste si me gustan las minas? ¿Querés comprobar si me gustan? Cassini, para un poquito, para, ya hablaste. Dale, dale, dale. ¿No me preguntaste al aire, sin darte cuenta si yo estaba con mi familia o no, si me gustaban las minas? ¿Querés saber si me gustan las minas? Vamos a salir vos y yo a ver si me gustan las minas. ¿O no preguntaste eso? ¿De qué te la debería dar? Yo si pregunto qué, si pregunté qué. Me miraste y me dijiste, mirando la cámara me dijiste, maestro, maestro, ¿no te gustan las minas? ¿O no dijiste así? Pero por lo que dijiste los jugadores de la selección, sí. Sabés una cosa, pero escúchame, escúchame. Los jugadores de la selección se van de fiesta, se preocupan por las mujeres, se preocupan por eso, se preocupan por los otros. ¿Por qué te metiste en la vida privada? Me escuchás un poquitito, porque el jugador argentino, cuando viene pagado por la AFA y cuando está en una semana para la selección argentina, Cassini, y está representando mi país, Cassini, tiene que tener conducta de profesional, Cassini. Cassini, andate de puta con tu guita y el día después de jugar, en la semana que estás representando a la Argentina, que hay 40 millones que te están siguiendo, en esa semana, Cassini, tenés que deberte 100% a la selección. Cuando te garpó el pasaje y la AFA, y te trajo la AFA, vos sos empleado de la AFA y tenés que deberte los 7 días a la selección, te querés ir de jodis de puta, andate el miércoles con tu guita y a donde vos quieras, ¿lo entendiste ahora? Claro, lo entendiste, no te pongas en odio, si yo no te quise bien. No, porque sabés que... Yo lo entiendo, lo entiendo, ahora vos estás equivocado, después dijiste que yo iba a San Bernardo, no conozco a San Bernardo. Porque, ¿sabés qué, Cassini, Cassini? Ey, Daniel, no conozco a San Bernardo, Daniel. Ey, no, ey, no, yo me llamo Rubén Daniel Moloí. Pero si no lo escuchás, Daniel, Daniel, ¿dónde? Yo no voy de San Bernardo de vacaciones, eh. Y, pero vas, ¿a dónde vas? Es decir, vos no te garpas un viaje de primera nunca. Te pido que me traigas un rique, eh. Sí. ¿Yo? Sí. No te garpas, crémelo. Después te muestro las millas, Daniel, pero... Dale. Yo no me voy a poner... A ver, pero yo... Turista, turista, eh. ¿Y vos viajaste alguna vez? Millones de veces, Cassini. ¿Con el sueldo de ahí? Dale, vení, vení a ver mi pasaporte y vení a ver, dale, millones de veces. Daniel, quiero hablar con vos en privado, nada más. Pero no es el momento. No, no, espera, escúchame esto ahora. Vamos a vernos en algún lado la... Dale, cuando vos quieras. Sin revólver, Cassini, eh. ¿Cómo? Sin armas, sin armas, eh. Mano a mano. No, es muy fuerte. Lo que estás diciendo es muy fuerte, Daniel. Sin armas, le digo. Escúchame esto, Cassini. ¿Te das cuenta ahí, Daniel? No, lo iniciaste vos en Quilombo, Cassini. Te metiste con un calabres, Cassini. Yo una vez peleé con Daniela Avellaneda y, lamentablemente, me arrepentí toda la vida. Yo no me quiero volver a pelear con un periodista, ¿entendés? En este caso, con vos. No me quiero pelear con vos. La verdad es que... ¿Tienes ninguna cagada? Yo tampoco. Porque, ¿sabés qué? No me quiero pelear con vos, porque Daniela Avellaneda, lamentablemente, hoy por hoy, seguimos en Amistadro, él habla de mí, yo sigo hablando de eso, son cosas, ya somos gente grande, por eso, gente adulta, me conocí una persona adulta. Claro, pero Cassini, si somos gente adulta no podés decir que no me conocés, Cassini, porque si no, las veces que hablaste conmigo, que es que, déjame, ahora me conocés. No, 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 para, para, si vas a conocerte en persona, te juro por mis cuatro hijos que te vi en televisión toda esta semana, toda esta semana te vi en televisión y ahí físicamente te conocí. ¿Vos alguna vez físicamente te viste conmigo? La verdad, Daniel. Doscientas veces te hice nota cuando hacía el vestuario de Boca. Bueno, pero no me acuerdo, Daniel. Está bien, pero entonces tratar de decir... No, si te acordás de mí porque yo soy Cassini, jugador de fútbol, nada más, yo no me acuerdo. Pero pará, pero pará, ¿sabés qué? ¿Sabés qué entonces no digas que no lo conozco? Decís, mira, no lo recuerdo haberlo conocido, manejá un poquitito mejor el idioma y va a ser mejor. Ah, me querés enseñar a hablar a mí, me querés enseñar a hablar. Sí, puta, así como vos me invitaste a jugar a la pelota, y como vos me invitaste a jugar a la pelota, si yo no juego a la pelota, déjame que yo te enseñe un poquitito de periodismo a vos, que no sabes un carajo. Bueno, dale, por eso, vamos a hablar en privado los dos. No, pero pará, déjame, déjame. No, pero si sos un tipo, si vos te gustan las minas, viajás de primera, me ofrecís amizor hasta la... Es decir, vendés jugadores, ocupás el lugar de un periodista, trabajás electoralmente para un acto eleccionario, haces todo. El lugar de periodistas, si querés, hablá con las autoridades de Fox y que me echen, no hay ningún problema. No, no te van a echar, no porque no le vas a hacer juicio, no te echan porque vos vas a ir a hacer juicio. Yo, juicio, no. Ya, nadie. No, vení a ver a Boca, vení a ver a Boca, vení un día a ver a Boca, Cassini. Sabes lo que queremos, Boca salió campeón y no viniste. No tenemos problema, no tenemos problema. No te acordás de la última vez que veniste a ver a Boca, no te jacté de ser campeón de Boca, tuviste suerte. Ay, Daniel, Daniel, y voy a dejar de vender un... de lucha de Boca, un ancho de Boca. No, no vendo. Toda tontería. Lo importante es que cuando yo me puse la camiseta de Boca, cuando yo me puse la camiseta de Boca, gracias a Dios, gracias a Dios, estoy... En River te pegó una patada en el culo a Estrada. Cuando fuiste a River, te agarró Ramón Díaz, a Estrada y te pegaron una patada en el culo y te cortaron tu sueño. En River Ramón Díaz te pegó una patada, te cortó tu sueño de ponerte la camiseta de River. En River, Ramón Díaz me hizo llevar tres veces a River, dos veces me declaró en transferir independiente y cuando yo vine de River, que fue esa vez... Te cortaron el sueño, qué cagada, te cortaron el sueño. Y mirá vos, después fui a Boca y lo logré, mirá vos lo que son las cosas de la vida. Te cortaron el sueño, no pudiste jugar en River Ramón Díaz. No, no, vale, yo tengo una familia y tengo que darle de comer. Y si venías adelante, no juntantes, vistas, también en Europa. Yo iba a ganar mucho dinero, iba a ir a un equipo de cual iba a ganar mucho dinero y yo le fui a un equipo de que para River Ramón Díaz. ¿Cómo no vas a hacer un sueño? Olvidate, yo salí de Platense, yo salí de una villa. Imaginate si yo iba a ganar mucha plata, lo feliz que era para mí para mi familia. Pero ya habías estado en España, ya habías estado en España. Es un laburo, es un laburo del cual es como vos, ¿entendés? Vos laburás hoy en esta radio y si mañana te llaman de Fox, vos te vas corriendo a laburar, porque también es algo bueno para vos, ¿entendés? Nada más. Escuchame. No, solo, lo que vos no entendés es que el juez de fútbol es un laburante. Dale, Daniel, listo, dale, no hablo mal, listo. O sea, está porque vos seguís discutiendo y no... No, porque sabés que te equivocaste, de acá a Luján. De acá a Luján. Siempre me equivoqué, ¿eh? Siempre me equivoqué, no tengo problema, Daniel, ¿eh? No, pero cuando dañás a una persona, cuando dañás a una persona, lavaste la boca. ¿Querés saber si me gustan las minas? Vení a ver si me gustan las minas, Cassini. Escuchame, te pedí disculpas, si te sentiste ofendido, te pedí disculpas, no hay ningún problema. Te pido, querés que te lo vuelva a decir, porque soy un caballero, si querés te digo, te pedí disculpas. Soy lamentablemente un exjugador, soy lamentablemente, o no, o no lamentablemente, porque estuve en un buen pasado, como jugador de fútbol, ¿entendés? O sea, en estadísticas, fueron bastante buenas. Yo nada más te digo que lo único que me gusta a mí es defender a los jugadores de fútbol, nada más. Porque me sentí jugador de fútbol y me pongo loco, me pongo nervioso. Y por ahí cuando me puse nervioso dije una carta de volverse como decís vos, ¿entendés? Nada más. Claro, no, ¿sabés que te puedo dar consejo? Yo no te puedo dar consejo a vos. Está bárbaro, está bárbaro, por eso te digo, vamos a tomar un café, por ahí al fin, por ahí al fin. Porque es una persona que me gusta aprender, ¿eh? Vamos a volarlo, no hay problema. Vamos a tomar un café y lo charlamos. Espero tu llamado esta semana, que no tengo que viajar y tomamos un café, dale. Bueno, dale, listo, dale. Dale, Daniel. Te mando un abrazo. Dale. Hasta luego, chau. Raúl Cassini en Boca de Selección.